Una onda tropical ingresó a el territorio salvadoreño el pasado domingo 30 de julio, según informes del Ministerio de Medio Ambiente, lo cual causó fuertes vientos y daños al cableado eléctrico, dejando sin servicio de electricidad en algunos lugares. Lluvias y tormentas esperamos este día específicamente sobre la zona norte del departamento de Chatenango y recordamos a la población que puede mantenerse siempre actualizado de los pronósticos que emite este ministerio a través de nuestras redes sociales. A raíz de las fuertes lluvias y vientos presentados, el Cuerpo de Protección Civil activó el protocolo invernal atendiendo diferentes emergencias dentro del territorio oriental, específicamente en la Unión. En la colonia Bellavista, Avenida Las Margaritas, cayó un árbol, lo que causó bloqueo del paso de vehículos. A través de redes sociales, la Fuerza Naval y Cuerpo de Bomberos compartieron la información pertinente, dando mantenimiento al caso, retirando rápidamente el árbol que obstruía la arteria que dirige a la colonia Bellavista. En el municipio de Santa Rosa de Lima, Cantón Pasaquinita, manifestaron que el río del lugar imposibilitó el paso peatonal y teniendo esta como única vía de acceso a sus hogares, algunas personas tuvieron que arriesgarse y cruzar. Mientras que en la colonia Nueva Esperanza, esto en el municipio de Conchagua, los vientos causaron la caída de algunos techos de varias viviendas, causando leves inundaciones. Según el pronóstico brindado por el Ministerio de Medio Ambiente, la onda tropical continúa en el país. Para mañana prevén lluvias en todo el territorio salvadoreño. Un feliz día. Hoy tendremos el acercamiento de una onda tropical y similar a los días anteriores, tendremos probabilidad de lluvia a partir del mediodía. Estas se iniciarán en la zona de Cabañas y Cuscatlán y se estarán moviendo hacia el suroeste. En la zona oriental, siempre con bastante calor, estamos esperando máximas de hasta 38 grados Celsius y mínimas rondando entre los 20 y los 24 grados Celsius. Las condiciones en el mar son apropiadas para el turismo y la pesca, pero tenga en cuenta las corrientes de retorno que pueden provocarle ahogamiento. Eso es todo con respecto al tiempo. Ante esta situación es necesario que la población mantenga a la mano los números de emergencia para denunciar cualquier afectación y solicitar ayuda si es requerida. De esta manera salvaguardar sus hogares y lo más importante, sus vidas. Informo para Noti9, Natalie Bonilla.